Es el agua Es el aire de puntillas Es la calma cogiendo carrerilla Es el sabor de lo pequeño Es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro Es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar Lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar Sin mirar, es caer Y volver a empezar Es el tiempo Es la hoguera Es la mano que mece la marea Es la tierra Es la bandera blanca Es la gota de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas Es la vida cogiendo carrerilla Es el sabor de lo pequeño Es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro Es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar Lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar Sin mirar, es caer Y volver a empezar Es el mapa de un suspiro Es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Y el mío Es la meta y el camino Es la suerte y el destino Es la fuerza del latido de tu corazón Magia es probar a volcar Lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar Sin mirar, es caer Y volver a empezar Magia es probar a volcar Lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar Sin mirar, es caer Y volver a empezar Es el agua, es el viento Resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento Es la tierra que no borra ni el silencio Es el aire, la puntuidad